hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y hoy tenemos kéltica un city builder que está inspirado en la mitología celta en mitología historia celta y que bueno vamos a ser un druida ancestral con magia poder celta de los dioses por típicas cosas de allí de los celta y como digo es un título bueno es una demo que he encontrado por internet y quería traerla por aquí porque lo van a lanzar próximamente y me ha parecido muy interesante lo han comparado con bueno por este no lo compara por ejemplo con coin medieval o con kingdom reborn y con estos títulos que tanto nos gusta así que vamos a echarle un vistacito y a ver qué nos depara este que el tica vale le voy a dar nueva partida el juego todavía no está traducido como una demo no está traducida tenemos un tutorial ya sabéis cómo voy yo y bueno pues tenemos la demo que podemos intentar de eliminar a niskus y también tenemos el free game para jugarlo libre pero no yo quiero probar el tema de la campaña o como será por ejemplo lo que sería una partida normal dentro del juego cuando salga la versión completa dicho esto vamos a echarle un vistacito los pies en el pantano sería más o menos la traducción por ahí y un mensaje de la autoridad de nyan de niskus no otra no intentes poner tus manos en mis pantanos a este city build le parece que tenemos un destilo blow poli a la barra de favores de los buenos de la rabia de los dioses vale hay tres fases en esta misión y los pantanos van a aparecer cada diez días vale estupendo voy a ver que tenemos por aquí la casa del clan esta sería la casa del clan genial aquí tenemos las construcciones una cabaña del leñador ese que podemos construir veis como vienen aquí en esta especie de cuadrante ahí con hexágono voy a poner lo del bosque esto la cabaña del leñador para ponerla puedo poner aquí la puedo poner por ejemplo vale para ello le dice que no es plaza para un pantano para unos pantanos digamos y tenemos que hacer un altar de fianx y de drenar todos los pantanos estos pantanos aquí hay que drenarlo vale pero para ello necesitamos un altar ya tenemos un leñador parece que la pantalla no la puedo mover de izquierda a derecha así con el latón vale ahora sí eso pasa por hacerte los tutoriales yo ya cuando tengamos madera podremos hacer otras cositas vale primero necesitamos madera me gusta el diseñito así los polis pero los muñecos graciosos ahí está el muñeco llevando madera a la zona estoy por intentar crear otro de estos leñadores mirar ahora el leñador aquí el leñador ha llevado va a salir un pantano hay tío mejor me va a salir un pantano justo donde yo he hecho la cabaña de de leñadores tío no me puedo no me lo puedo creer no te lo puedo creer voy a poner otro aquí contador de días llevamos ocho días y yo todavía estoy con la madera porque bien vale tenemos algo de comida pero se va reduciendo tenemos menos cinco mientras más edificios vayamos poniendo más comida va pidiéndonos vale veis como tenemos aquí el dinero la comida la madera los tablones el pescado la pipa vale esto es trigo piedra vale herramientas carbón y tal guay y a 11 ha aparecido otro pantano tengo que construir una alta los de fianch una cabaña de pescador lo vamos a poner cerca de alguna zona de pesca y cuando esto me lo permita a ponerle cerca vale me preocupan los pantanos que no todavía no puedo a ver cómo dónde está la cabaña esa la cocina store house es agua con mil y serie alta los decían necesitamos madera y piedra vale por ese altar vamos a limpiar todos estos pantanos y cada cierto tiempo parece ser que nos van a aparecer unos pantanos nuevos y nos van a meter la pata cosa que me alegra saber allí va a aparecer otro pantano y que tenemos que intentar conseguir piedra lo antes posible para piedra mil no están en manson aquí necesito tablero para eso voy a necesitar el sao mil 15 de madera así trabaja esto más rápido podemos meter más gente productividad 40 por ciento porque imagino porque está muy lejos lo divido un 40 por ciento voy a investigar porque la productividad baja eso lo tenemos que investigar vale el problema es que la comida se me acaba en 25 empezamos a producir comida o tenemos una leche produce pescado pero claro para la necesidad de la cocina para cocinar el pescado no porque el cambio y la elite de extensión y este sector es vale ahora mismo eso no quiero una cocina y la voy a poner aquí cercana a la zona de pesca vale la voy a poner por aquí por si pongo otra zona de pesca por aquí y tenemos la cocina con la cocina empezaremos a hacer comida ya no nos va a tener no vamos a tener problemas de comida vale en cuenta esto una demo esto va a ir progresando poquito a poco y la verdad que puede estar chulo vale de momento vamos a pescar seleccionada dice que necesita esto necesita pescado que de momento no hay vale esto con dos de madera y cuatro de pescado produce que cuatro de comida guay genial esto cuatro de pescado a cambio de dos de comida la producción estar en 40 imagino porque lo tenemos que mejorar de alguna manera y esta es la línea de hasta que llegue todo bueno hasta que los dioses enfade por ser todo pantano a poner una estorja o aquí o gastar material básicamente porque si hace falta y así necesitar más madera yo voy a hacer otro leñador en cuanto pueda voy a poner uno cerca de casa uno aquí al lado de la casa para que recojan muy rápido ahora voy a necesitar mucha más comida pero ahora estamos produciendo vale tengo menos 10 de comida pero ahora estoy casi en 30 cada vez cada viaje me quita 10 pero esto produce 4 yo creo que podemos abastecer más o menos vamos a mirar si no ya veremos y chairman trayendo ahí pescadito voy a tener ya mismo madera para aburrir y haremos la esa humilde para hacer las tableros vale porque esto no requiere tableros requiere piedras pero claro el eje el mason para recoger piedras requiere tableros y ahí está el problema grave ahí donde está nuestro problema grave a ver si voy a tener que ver si necesito otra cocina pero lo que necesito otro pescador que la cocina trabaje más eficazmente damos otro pescador que esto funcione mejor o me va a salir un pantano ahí tío me cago un to va a salir otro pantano ahí espero que no me rompa el mar tío hay que darse prisa chicos parece que va a ser un juego desafiante en ese sentido porque claro los pantanos van a aparecer aleatoriamente y nos va a estar fastidiando la partida y esto de convierte todo en un pantano nos la va a liar parda ya podemos hacer el aserradero o poner aquí no no esa es la creación no digo ya está ya eso que se está creando es como el proceso visto lo mismo digo ya está donde mismo puesto el sitio me va a aparecer el pantano a la comida ahora le damos 16 de comida le falta que haya más pescado no esto no va a proporcionar comida suficiente tiene menos 2 en verde este o tiene menos 16 en rojo tu cocinero como vas como vas cocinero la producción tiene 40 es que no puedo subirle la producción 4 en 3 días y 5 horas y esto en 3 días y 5 horas y esto en 2 días produce comida necesito más pescadores definitivamente prueba como los pantanos sigan saliendo así vamos a ir mal vamos a ir muy mal a la velocidad que salen los pantanos vamos mal voy a hacer ya tablas para ver si puedo hacer ya mismo el esto este tengo 4 me hace falta 10 vale la comida ya está abastecida tengo menos 18 pero salen verdes quiere decir que lo estamos proporcionando porque esto va a dar abasto vale produciendo pescadito hay actualizaciones también del edificio por lo que veo hay un grading que produce más he de construir tanto podía mejorar pero requiere cosas que no tengo ahora mismo he esperado también luego me quedo sin comida sin comida que pasará que la gente dejará de trabajar entiendo una producción de comida mucho mayor y se acumula el pescado pondremos otra cocina para poner otra cocina tendré más gente para comer lo que sí podría ahora es deshacerme a lo mejor de alguna cabaña y ahora comen menos a esta sigo teniendo madera por tanto no me preocupa pero es que si no quito eso ahora esta de la piedra va a hacer una historia ya teníamos para crear el molino vale eso me va a venir bien porque voy a hacer otra cocina y otro molino un molino viene más pantano tío se me está se me está complicando la cosa oye pues el jueguito tiene su interés tiene su intringulis me está me está llamando la atención lo podéis ver lo podéis descargar gratuito en steam tenéis la demo podéis probar vosotros mismos ya os digo se llama kéltica y va a estar con el tema de las relaciones de va con el tema de relación de celta ahora mismo prácticamente estamos en la versión 0.2 es una demo de la 0.2 nos queda muchísimo por ver esta era desarrolladora Rainy May Studio el desarrollador el estudio pequeñito pero lo veo interesante lo veo interesante se puede hacer un juego muy interesante con este city builder si bien parece simple lo veo interesante vale vale el sound meal se ha parado porque no había comida lo que quiero es que la masonería trabaje voy a hacer un molino molino vamos a hacer aquí lo que yo no sé si donde nosotros construimos puede que no aparezcan los pantanos eso no me queda claro del todo vale voy a poner la cocina aquí ¿por qué? porque quiero aumentar el storehouse aquí mucho trabajo pero bueno cuatro de trigo cada dos días por comida no hazme comida con trigo necesito agua de trigo cada dos días justo y la madera de momento proporciona la cocina esta no abastece suficiente pero no la puedo mejorar ahora mismo podríamos poner otra cocina de pescado sin ningún problema yo no sé si agradecerá algún pantano que nos rompa el edificio eso es lo que quiero mirar eso me interesaría verlo con lo que cada vez la música va más alta me está yendo la pinza un poquito a la música le estaba yendo un poquito la pinza a la música y irse todo lo alto posible te han parado cuatro edificios por falta de comida pronto habrá más comida no te preocupes estoy intentando abastecerlo hay pescado como para producir un montón de comida pero yo pongo una cocina y la cocina el problema es que ahora me va a faltar leña también para hacer carbón pero no, lo que me hace falta a mí ahora mismo ya es el altar de fianx y empezar a drenar eso necesito madera y piedra y ya casi casi la madera ha bajado mucho porque teníamos pocos trabajadores pero ahora va a subir y la comida había bajado mucho pero ahora va a subir también porque tengo muchos cocineros preparando comida es más de trigo, de momento hay poco me gustan los detallitos mirar el pescador ahí pescando un pantano aquí muy cerca de momento no ha aparecido ningún pantano justamente donde estamos nosotros pero claro, lo que nos va a dejar es cada vez con menos espacio vamos a tener que pensar muy bien dónde tenemos que poner cada cosa pero claro parece que esté en la furia de los dioses cada vez que pase nos va a pasar cosas malas o peores por decirlo de alguna manera seguramente peores eso seguro el ritmillo de la musiquilla está gracioso la madera casi la tenemos la piedra va lentilla uy madera es que consume mucho ahora nos hemos quedado a cero sacar más madera especie de funería vale está gracioso vale, nos haga falta pronto herramientas comida hay de sobra ahora mismo comida se está haciendo más de la que nos pide ahora lo que falta es madera ahora podemos poner madereras ¿cómo podemos mejorar esto? pues seguramente evolucionando los edificios evolucionamos algún edificio seguramente produzca más ah, cuando se paren los tengo que volver yo a poner en marcha no quiero gastar piedra porque entonces no lo voy a hacer nunca al altar y me estoy llegando a un punto que no hay manera de desactivar todo esto todos estos pantanos vale 90 días y la cosa y el tiempo corriendo haría falta otro productor de piedra ¿qué consume tiene el productor de piedra? a ver consume solo no, eso no es pescador consume comida es a cambio de comida el productor de piedra claro, necesito tableros se lleva parado un tiempo ya como mola creo que no haría falta otro molino para producir más comida sinceramente pero claro, está complicado el problema es que la piedra produce es que no está trabajando coño está en verde porque hay suficiente para eso y me haría falta aumentar el el espacio en el inventario hostia, hay dinero ¿cómo produzco dinero? cada temporada imagino que me da un poquito hay cosas que no voy a poder construir mirad cómo se te va poniendo todo de pantanos me voy a quedar sin sitio claro, el carbón creo que está aquí esas piedras negras son el carbón o el metal quizás hierro como se ponga por ejemplo si es que tiene un toque de puzzle que me gusta es que cuando si estos pantanos te rodean por ejemplo esta zona no vas a poder recoger este hierro no lo vas a perder hasta que lo elimine claro me llama mucho la atención tío tío, produceme piedrita lo necesito porfa necesito ya producir esto tengo 10 necesito 15 cada dos días me produce me da un poco de velocidad ahora que más o menos vamos bien la comida no está bien la verdad sí pero comida va a regular vamos a acelerarlo por 3 contigo la piedra para montarlo del pantano también nos vamos manteniendo comida y madera se va manteniendo todo ¿vale? me falta la roca ah, que se consumen también ¡ojo! que es limitado no es ilimitado el producto la producción de bueno lo que hay alrededor le falta un extorscaut pero claro no sé cómo producir dinero creo que es que si produzco el edificio y mejor este edificio va a poder cobrar a la gente ah, no, un mercado y aquí la gente me da la pasta ¿no? seguro no hay madera el mercado va a ser lo que da la pasta vale ya casi tengo la tengo la madera ya otra vez y lo que me hace falta una de piedra más una de piedra más y monto ya el altar tío el altar de los defiens altarito aquí solo se puede hacer uno esto hay que ir mejorando para que vaya quitando nos viene un altar pero yo entiendo un de esto pero yo entiendo que esto lo eliminará de vez en cuando alguno lo que hace es que vaya más lento haciéndose ah, esto va drenando todo lo de esto hay 17 empecé por 10 ahora hay 17 tío ahora eso nos va a complicar la vida pero totalmente vale producciones la piedra habría que mejorarlo tenemos comida de sobra así que podemos empezar a construir cositas yo lo que creo que ahora sería lo mejor ir mejorando hay que fabricar tenemos aquí que podemos vender ah, me da la opción de vender lo que más produzca o comprar 3 de comida ah, no esto que puedo comprar también pero esto el mercado produce por cada 3 de comida me produce una moneda de oro vale, guay que si no no voy a poder construir todo lo demás y esto va a ser una historia mira, mientras que se acumula trigo voy a hacer aquí comida a base de pescado también así lo hacemos bajar que había mucho y vamos acumulando un poquito de trigo a ver cómo drena esta gente los pantanos ah, vale lo tengo que decir yo cómo vale cada cierto tiempo podré drenar uno tendré una carga vale guay va teniendo carga según lo que recen y voy a hacer y ahora lo que voy a hacer es quitar uno pero claro va a salir otro va a salir otro o sea, tengo que intentar que esto vaya rápido para que quite todos los pantanos hostia, que guay la mecánica esta me ha gustado parece una mecánica súper interesante más producción de piedra necesito va lenta cada vez me voy quedando menos espacio he tenido pescado sigo teniendo tablero estoy haciendo ya también producir un poco más de piedra uy uy, uy, uy tengo que mejorar el almacenamiento de esto tío mejorar el edificio pero antes se supone que esto el storehouse este ah, porque yo no he extendido nada vale ahora tengo 15 más para almacenar 15 más de comida vale es un almacen pero yo tengo que elegirle lo que le quiero mejorar vale guay se han parado algunas cabañas de eco de madera por falta de comida el storehouse se ha parado dice pan para pan puedo porque no hay comida el pescado escasea ya pero es que el trigo apenas produce empieza a escasearme el pescadito ahí a ver puedo mejorar una cabaña de pescado ya me falta dinero mejoro esto que hace y lo mejoro me produce tres en un día ahora está produciendo uno de dinero me hace falta dinero para mejorar vale puedo poner esto a mitad porque hay tablas o incluso pararlo podría parar y después arrancarlo me da el resumen y me ha gastado dinero cada vez se para le tienes que invertir dinero estoy quitando lagos porque si no vale tenía para un par de cargas me he quitado dos me he quitado dos tengo tres pantanos de 19 me quedan 16 la cuestión es que te reduzca y esto tiene que mejorar vale ese que carga rápido pero ese es como quitarle le di el escape y no es con el escape todos los pantanos vuelven a resurgir muy rápido a regresar a regresar necesito que me quite todos los pantanos posibles aquí va a salir uno he quitado dos pero va a salir uno otra vez estoy en 16 que no eres nuevo tú te vas fuera no entiendo muy bien la recarga como funciona hostias vale aquí esto aparece en la hierba solamente el pantano aquí los pantanos pueden destrozar los recursos aquí no lo pone pero seguramente incluso pueda destruir mis edificios los pantanos ahora sí que tengo que ir con cuidado porque ahora me va a quitar recursos cuando aparezca un pantano puede quitarme directamente la mina no es que no me deje sitio para construir la mina sino que me puede quitar la mina directamente pues tenemos que empezar a quitar ya pantanos como churros y quitarnos esto de en medio no creo que podamos hacer esto a tiempo lo dudo mucho aparte es que moneda no estamos ganando apenas no sé si esperar a ver si puedo hacer otro mercado claro tío es que no tengo territorios de trigo esto no está produciendo trigo realmente no hay territorio de trigo hemos hecho el molino pero no hay territorio de trigo por lo tanto con razón no producía comida no tío ahora aparecen los pantanos de dos en dos ahora sí tengo un problema grave ahora van los pantanos más rápido que yo y de esto no puedo construir nada más que uno por aquí hay que mejorarlo sí o sí necesito 40 tablas pero nunca voy a tener 40 tablas porque no tengo espacio necesito este storehouse en vez de en comida guay encima ahora esto está mal construido hay que desmontar ese de ahí porque ahí tengo que poner el storehouse pues Houston tenemos un problema esto cada vez va más ya te he quitado siete pantanos pero a ver vamos a peor el nuevo almacén va a hacer de tabla y este nuevo almacén no puedo meterlo a trabajar porque falta comida para resumir me hace falta dinero creo ahora se paró por falta de comida maldita sea bueno pero por lo menos los tableros los voy acumulando hasta 40 porque la piedra porque la piedra va a ser complicada que yo llegue a 40 ahora mismo todos trabajando pero van más lento de un desfile como tú hostia ya están ahí los pantanos apareciendo otros botis reza más rápido amigo dice que a lo que necesita son cinco de piedra por cada hostia para cada limpieza necesita piedra ojito tío que lo que necesita son piedra es que esto lo que pasa no mira bien vale lo que necesita una producción de piedra lo basto a ver si el problema es que no tengo pasta lo más importante ahora mismo sería esto ahora si no hago desaparecer pantanos voy mal ahora no tengo una producción de piedra como para hacer desaparecer los pantanos rápido y el hierro es para mejorarlo todo el hierro y la herramienta es para mejorar todo vale chachi puedo quitar otro pantano donde me va a aparecer un pantano hijo de perra ya tenía que acumular aunque no quiera voy a tener que acumular piedra para mejorar el el mercado ganar más pasta pero es que claro no genero 40 de pasta de aquí que genero 40 de pasta madre mía pollito a que se me puede liar aquí es muy pequeñita la virgen esto tiene hierro lo he puesto lejos de la madera de la piedra esto esto produce piedra aquí y aquí vale hay una producción superior de piedra si no mal asunto para quitar los pantanos voy a esperar para mejorarlo esperar a que me entre más pantanos que tengo 25 de 35 bien salido a ver ahora puedo quitar unos cuantos claro no tengo todavía suficiente he quitado 4 pero van a salir 2 por lo tanto tampoco es que vaya esto mucho mejor a base de conseguir piedra si puedo quitar más intentarlo porque cada vez hay más pantanos la comida cuidado la comida que te lías y la lías chicos el juego me está encantando voy a dejar un vídeo por aquí para hacer un vídeo más cortito de info porque yo creo que el título ya para adelante va a seguir más o menos igual pero cada vez más difícil el mapa es este en cada mapa vamos a encontrarnos diferentes misiones entiendo casi seguro y seguramente más edificios y demás tened en cuenta que es un juego que está muy en modo inicial pero es un titulito que me llama mucho la atención a ver cuándo sale y cuánto sale el precio lo veremos en la versión final pero mientras dejadme vosotros que os ha parecido por ahí dadle a like suscribiros si no estáis suscritos y dad desde aquí las gracias a los miembros del canal y a los mesenas de Patreon decir también que bueno como os digo dejadme en los comentarios que os parece el título para bueno pues con vosotros debatir sobre qué podía mejorar y qué no de estos títulos me gusta un poquito ahí bueno maquinar con la gente que podíamos añadir que podíamos quitar de un título para que se haga más o menos interesante y bueno creo que son los mejores es comenzarlo entre vosotros y que ya sabéis dejadlo por ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo